¿Qué tal? Somos los Perfum Brothers, bienvenidos y aquí me acompaña mi amigo Leo y no, 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 vamos a continuar con los Dudes de Jean Paul Gaultier. Ya saben que Jean Paul hace unos perfumes increíbles, unos no son partidarios, pero hay unos que a todos les guste, la mayoría, que es el Ultramel y en esta ocasión traemos el Evo que es el otro que rompió esquemas, dijo wow, todo mundo le gustó ese coco, pero esta versión es la Parfum y tenemos un Dudes, a ver si es cierto porque no lo conocemos, ahorita ya lo aperturamos y todo, pero apenas lo vamos a esprayar, si se parece, bienvenido Leo. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo andamos? Pues bueno, vamos a darle Martín, primero aquí tengo la botella del Evo Le Parfum, el clásico torso de la marca, ya lo conocemos aquí, un poquito más oscurito el frasco Martín, como era de esperarse, aquí ya lo tomicé y pues bueno, este es un perfume Martín que salió hace unos cuantos añitos. Sí, ahí tiene piña, iris, ciprés, jengibre, coco, notas amaderadas, jabatón, cazándalo, ámbar y ámbar gris. Es un perfume amaderado con tonos tropicales, fácil de gustar Martín, con un tema fuerte por este tema del ciprés, mezclado con las notas amaderadas, el punto dulce, un puntito de coco, la piña que le va a dar un puntito ahí frutal para llamar la atención, todo esto está matizado por un temita ahí floral del iris, un perfume fácil de usar, fácil de gustar, que para las noches Martín, esto es una bombita muy especial, versátil, ¿para qué edad lo ves bien Martín? Esta edad yo creo que sí, entra un rango amplio de arriba de, hasta de 18 años, 15, 20, 30, el que quiera, se lo pone, bueno no, no tanto 50, ¿no? Pero realmente este es el Evo de carácter, el primero que salió era pues algo más para el día, para la alberca, un poco más tropical, pero digamos que más hacia el sol, playa y este es el nocturno con ese abartonga que le da un power que dices, wow, ahí pasen a ver el video de Evo que salgo con el Perfumbrother Ángel ahí aperturando los mil suscriptores y gracias por llegar ahorita a los 5 mil, ahí vamos poco a poco y ese video pues tienen bastantes vistas, es una joya pero ahorita ese le parfum está increíble, a mí me encanta. Ahora Martín, como ya sabemos bien, me hizo la alhambra siempre haciendo de las suyas y en esta ocasión nos trae la versión Glacier Bolt, aquí les voy a mostrar un poquito la botella, a ver si se alcanza a ver, ahí está la botellita. El empaque viene igual, viene en una estelata y pues, hermano, al menos no es, no tiene el cuerpecillo, pero está, está... Está decente, pero el cristal sí está pesado de esta botella en particular, vamos a atomizarlo, a caray, buen atomizador Martín, no es presurizado pero distribuye muy bien y a ver qué tal. Ok, me dio la impresión como de que hay un temita ahí como de piña colada, un poquito más prominente, pero sí me llegó diferente al primer esprayazo y ahorita como que se estabilizó un poquito Martín, aquí tengo los dos y siento un poquito más brillante en el tema como que de la piña, un poquito más fuerte en la inspiración. Te los paso Martín a ver qué opinas. Ahí de la pura salida. Vamos a ver, vamos con el levón. ¡Qué joya! Sí se siente la batonca, esa parte dulce, el coco. ¡Uf! Ahora vamos al... ¡Ay! Ahora sí, ahora sí, ahora sí me... me consternó eh, ahorita como que quiere pero lo siento demasiado fresco, demasiado como que más parte de la banda o qué podría ser, ciprés, lo siento muy astringente. Sí, yo siento que está elevada esa nota de la piña mezclada con el coco y te da esta impresión como más de piña colada cuando en el otro caso sientes más la parte amaderada, cremosa Martín. Sí. Yo siento que la salida no es tan similar, vamos a dejar que seque tantito y en breve regresamos con el secado. Ok, ya regresamos otra vez Perfus Brothers y sí, me sacó de onda eh, así dije, oye esto que... ahora sí me está fallando mis amigos de Mason, pero vaya qué sorpresa ahorita como que está haciendo la lucha ahí y no, tampoco esperen que sea un uno a uno o un noventa, empezó como un treinta, cuarenta por ciento para hacerse cincuenta, bueno, o sea, de una parte más fría, más como cítrica, la piña realzada pero conforme van secando como que ahí va haciendo su luchita ¡Ah! su Mason Eso sí, creo que jamás se le va a sentir ese abatonca y ese ámbar profundo que tiene el Evo de Parfum eso sí, indiscutible, pero ahí va haciendo su lucha de ponerse un poco más oscuro, más dulce de lo que es el Evo de Parfum, más nocturno pero ahí va eh, ahí va, ya no está tan lejos, ya, ya, ya va haciendo su lucha yo digo que ya pasó de un cuarenta al cincuenta que había dado, otorgado creo que ya va en un sesenta y cinco, casi pegándole el setenta, va, va bien ya ya me había desilusionado, pero ahí va eh, a ver qué te parece Leo ahorita que ya secó un ratito bueno amigos, yo les diría que la verdad es que estaba platicando con Martín ahorita mientras esperábamos le tuvimos que hacer pues un poquito más de tiempo de lo normal porque la verdad es que sí hay diferencias muy marcadas yo les diría que el Evo, el original, es un perfume dulce, amaderado, con un toquecito de coco y un punto tropical, muy fácil de gustar, fácil de usar desde la salida te presenta este tema amaderado la salida es cítrica pero únicamente por un instante mientras que en la inspiración de Mason Alhambra cuando sale tienes este tema como de piña colada hasta como si tuviera un tema cítrico un poquito como frío, mineral del hielo así, así lo percibí yo y esa parte se mantiene como que realzada en la composición un poquito hasta verde y poco a poco conforme va pasando el tiempo pero muy lentamente se empieza a parecer poco a poco al original de Jean Paul Gaultier yo les diría que esta inspiración es una inspiración un pelito más fresca más juguetona porque no me parece tan amaderado ni tan oscuro como el original sin malinterpretarse que el tema oscuro simplemente es el tema de la madera un poquito más densa muy varonil un poquito incluso más madura Martín yo creo que esta inspiración es para las personas que les gusten los perfumes con la nota de piña porque está un poquito más alzada ahí como hasta un puntito cítrico un 70-65% creo que sería lo apropiado de similitud Martín huele bien huele fuerte que es un tema importante me huele más fuerte incluso que el original y yo lo recomendaría para aquellos que tengan arriba de 25-30 años Martín para arriba para salidas nocturnas perfume primaveral perfume para el otoño que puedes usar en invierno incluso para irte a echar unos tragos Martín irte de antro queda bien es fácil degustar ¿cómo andamos de precio Martín? pues ya sabemos como todo lo árabe anda muy accesible creo que ya hizo un boom masivo y pues igual andan 30-35 dólares 800-790 pesos la verdad ya es raro que llegue un árabe de esta magnitud Dupes a más de mil pesos hay otros de gran calidad como Al-Haramen o los Oriéntica los Viking que si están un poco más elevados pero esta ocasión creo que todo anda menos de mil pesos sin problema alguno es más pásamelo me lo voy a atomizar como que se me antojó Leo échatelo Martín se me antojó este va a ser no traigo nada de hoy pero este va a ser vamos a poner la prueba ahí lo vamos a subir en un reel a ver si si este que tanto me duró que tanto se parece que tanto evolucionó ya creo que con eso ya nada más yo creo que ya te pusiste suficiente Martín pero bueno amigos esta sería nuestra conclusión yo si recomiendo que lo prueben en este si yo no me iría ciegas esperando si esperan un clon uno a uno está interesante porque es una propuesta un pelito más fresca un pelito hasta más cítrica Martín pero bueno síganos en las redes sociales yo soy Leo yo soy Martín y nosotros somos los perfuradores